Música Bienvenidos a Rebeca Cocinitas Hoy vamos a preparar lomo al vino tinto Y vamos a necesitar Y aquí tenemos dos cebollas Una cabeza de ajos Filetes de lomo o cinta de lomo Sal Dos cubitos o terrones de concentrado de carne Pino tinto Y aceite de oliva Empezamos cortando las cebollitas en cuadraditos No tienen por qué ser muy chiquititas También pelamos los ajos Y estos los vamos a partir en láminas Por otro lado vamos a filetear nuestra carne de lomo Si ya la tenéis fileteada, estupendo Si no haremos tiritas finas Como veis aquí Quitaremos la grasa sobrante Y así haremos con todos nuestros trozos de lomo Una vez cortados Vamos a ponerles sal por delante y por detrás Tampoco os paséis de sal Ya que luego llevará el concentrado de carne En una sartén preparamos aceite de oliva Y también una ollita al lado Y vamos a ir friendo Nuestros filetes por ambas caras Hasta que queden blanquitos Tirando a doraditos Que no queden excesivamente hechos Pero tampoco crudos Y una vez que los tengamos listos Los vamos a ir colocando dentro de la olla Este proceso lo haremos con todos los filetes Y aquí los tenemos Ahora, en el mismo aceite donde hemos frito los filetes Vamos a poner la cebolla y el ajo Todo junto Y lo ponemos al fuego Removemos Y esperamos a que poche Cuando la cebolla esté transparente Y el ajo también esté hecho Cogeremos Nuestra olla que tenemos reservada con los filetes Lo pondremos al fuego Y añadimos Toda la cebolla, el ajo y el aceite Tener en cuenta que de aceite vamos a usar muy poquito No queremos que quede aceitoso Una vez listo Cubrimos O casi cubrimos Con el vino tinto Removemos un poquito Para así integrar todos los ingredientes Añadimos también Las dos pastillas de caldo Concentrado de caldo Volveremos a remover Y lo vamos a dejar más o menos Durante 30 minutitos A fuego medio Hasta que la salsa espese un poquito Y reduzca casi a la mitad Y ya tendremos listo Nuestro lomo al vino tinto Espero que os haya gustado Cocinillas Un saludo Y hasta la próxima ¡Chao!